Tú seguirás mi programa de tres pasos para que termine siendo su novio. Número uno, debes hacer que sonría. Ah, no, eso fue la prueba del apretón. Estos están defectuosos. Ahora usaremos conos de cartón. Estás sonriendo. Número dos, dile que su sonrisa es muy linda. Tu sonrisa es muy linda. Gracias. Número tres, dile que tiene que salir contigo esa noche. Sal conmigo hoy. ¿Hoy? Claro. Es que así tendrá menos tiempo de pensar en lo feo que eres, porque eres feo.